Soy Bolita en Italia El mundo está amueblado con maderas del Brasil Y hay grandes agujeros en la selva misionera Europa no recuerda de los barcos que mandó Gente herida por la guerra, esta tierra la salvó Si me pedís que vuelva otra vez donde nací Yo pido que tu empresa se vaya de mi país Y así será de igual a igual Y así será de igual a igual Amigo! Y bueno, estoy muy contenta hoy porque tenemos suerte Para encontrar una pareja que es muy amable Amigo! Y esta bien! Si me pedís que vuelva otra vez donde nací Yo pido que tu empresa se vaya de mi país Y así será de igual a igual África, ¿qué quieres, señor? África Estamos bastante nerviosas Los llamados ilegales que no tienen documentos Son desesperanzados, sin trabajo y sin aliento Ilegales son los que dejaron ir a Pinochet Inglaterra se jactaba de su honor y de su ley Si me pedís que vuelva otra vez donde nací Yo pido que tu empresa se vaya de mi país Y así será de igual a igual Está grabado, ¿eh? ¡Gracias! 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 Si me pedís que vuelva otra vez donde nací Yo pido que tu empresa se vaya de mi país Y así será de igual a igual Y así será de igual a igual ¡Gracias! 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 ¡Gracias!